La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La verdad de las cosas es que es una violación a los derechos humanos, mira, estoy siendo exagerada, pero no es de Dios que te levanten a las cuatro de la mañana para decirte que votes por un candidato, y ciertamente que no serías tan tonto como candidato para suponer que una llamada de estas pudiera beneficiarte en algo. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente. Pues sí, efectivamente es un atentado a los derechos de cualquier persona que suene su teléfono a las tres de la mañana, o a las cuatro, o a cualquiera mientras está dormido, porque en primer lugar me parece de elemental sentido común que cualquier persona que recibe una llamada a esa hora, la primera reacción que tiene es de alarma, porque pensará que está ocurriendo algún hecho inusitado, que es lo único que uno más o menos esperaría a esas horas para una llamada telefónica. Y efectivamente me parece que la molestia que hay entre muchas personas, en Saltillo también hemos escuchado historias de ese tipo de llamadas por la madrugada, me parece que la molestia es mucho más que justificada, porque está, es un elemento que está perturbando el proceso electoral, debido a que claramente desde mi punto de vista se trata no de una estrategia de campaña de del candidato que presuntamente se promueve en estas llamadas telefónicas, sino de una estrategia para desacreditar a esos candidatos, precisamente. Claro, ahora, ¿hay una regulación desde el marco jurídico electoral, hay una, hay regulación para el uso de los call centers? Hay una regulación desde la perspectiva de carácter de gasto de campaña, que debe de ser informado a la autoridad, lo que se está gastando en este tipo de servicios, pero la regulación proviene más bien desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Hay reglas que se han establecido desde hace ya algunos años para que nuestros números telefónicos privados o personales, pues, sobre todo los los teléfonos de carácter fijo que están en nuestros domicilios, no figuren en padrones, en listas, en de de usuarios, a menos que nosotros lo hayamos autorizado, y que no debamos recibir llamadas de carácter impertinente, o ser objeto casi casi de acoso por parte de los bancos o de las cadenas comerciales que pretenden ofrecer los servicios. Pero aquí me parece que estamos en la presencia no de un servicio regular que se está ofreciendo a las personas para promover efectivamente la campaña. Me parece que estamos frente a la presencia de un hecho irregular, más bien que debería ser objeto de una denuncia ante las autoridades electorales, y las autoridades electorales tienen que hacer ahí un ejercicio de imaginación para atacarlos desde diferentes frentes, de tal manera que puedan ser descubiertos. No debe ser complejo poder descubrir quiénes son las personas que se ubican detrás de esta estrategia. Ahora, lo que comentábamos el día de ayer, estuvo con nosotros el candidato Guillermo Anaya, deslindándose, por supuesto, de este tipo de llamadas, y diciendo justo que no sería, pues para nada una estrategia de sentido común, ni que le favoreciera. Pero yo lo que le preguntaba es que, independientemente de este tipo de llamadas, también hemos estado recibiendo mensajes. Por lo menos a mí me han llegado algunos mensajes a mi celular, seguramente a muchas otras personas, en horas de oficina, pues en un horario normal, donde dan noticias aparentemente, pero la noticia tiene que ver con la propuesta del candidato. Entonces yo le decía que cómo tenían las bases de datos de las personas a las que les mandaban los mensajes, que además también mencionaba lo protegido que están ahora los datos personales, pero al mismo tiempo la frecuencia con la que puedes encontrar bases de datos en los mercados negros, comprarlas y entonces atiborrar a quienes están en esa base de datos de mensajes. Digo, yo no sé si realmente están midiendo el efecto positivo que pudiera tener que te mandaran una noticia, y si realmente se le da posicionamiento al candidato. Bueno, yo creo que eso depende más bien de cada individuo en particular, de qué tan predispuesto se encuentre a que le influyan noticias de este tipo y mensajes selectivos como estos que mencionas. Pero yo volvería otra vez en este caso también, en el caso de los mensajes, al mismo tema. Me parece también claramente una estrategia que no está siendo planteada desde el punto de vista de la regularidad de las campañas, sino más bien de un acto irregular otra vez. Habría que ver si los equipos de campaña de uno u otro candidato o candidata han reportado a la autoridad electoral que están gastando en estos servicios de mensajería masiva a través de los números celulares. A mí también me han llegado estos mensajes y por lo menos las dos ocasiones en que a mí me ha llegado un mensaje de este tipo ha llegado desde un número diferente. Y ese es otro problema que existe en nuestros días. El problema es que los servicios de este tipo incluso pueden estar localizados en el extranjero. Y ahora, gracias a la tecnología, el número telefónico con el cual se identifica la llamada cada vez que te hablan puede ser diferente porque los servicios que proveen las empresas que te dan la posibilidad de enviar mativamente mensajes de este tipo permiten hacer estas cosas. Entonces, es un poco complejo, me parece, la situación, pero creo que no habría que perder mucho tiempo discutiendo respecto de su naturaleza. Me parece que se trata de estrategias que con los matices de las llamadas y de los mensajes pues están en el terreno de la irregularidad de las campañas. Y aquí me parece que las autoridades electorales, tanto las federales como los locales, necesitan desplegar una estrategia que pudiera ser eficaz para contener y eventualmente para castigar a quienes están detrás de estas estrategias. Es que es esto, porque finalmente luego caemos en el terreno de la impunidad. Cualquier candidato, cualquier partido, cualquier coalición, cualquier propuesta electoral, puede ser exactamente lo que quiera y no existen las consecuencias, aunque recientemente hablábamos con el delegado de la FEPADE aquí en Coahuila, y nos decía la cantidad importante de denuncias que tienen ahora mismo en el marco de este proceso electoral. Y nos hablaba que a lo largo y ancho del país hay mucha gente detenida precisamente por delitos de este carácter. Y sin embargo vemos que todavía no se aplica con todo rigor la fuerza de la ley cuando se trata de delitos electorales, porque luego se descubren bodegas o se descubre que se están entregando apoyos sociales condicionándolos, que ese es el delito, no el apoyo social en sí. Y no pasa nada, Carlos. Entonces, pasa exactamente lo mismo con el aspecto de la violencia en este país. Mientras que sigamos teniendo impunidad de por medio, pues evidentemente no va a haber posibilidad de poder abatir las cifras. Sí, claro. Mira, la impunidad es el gran problema de países como el nuestro, en el cual las conductas de los individuos fácilmente se relajan y se van hacia el terreno de la ilegalidad. Pero también hay cosas que nosotros podríamos hacer. Mira, en este asunto de cómo se arman los padrones de usuarios, las listas de teléfonos celulares o las listas de correos electrónicos, nosotros también contribuimos más de las veces de manera involuntaria y hasta ingenua. Ustedes recordarán seguramente cómo empezó esta historia, esta historia empezó con las cadenas de correo electrónico que nos llegaban hace años, comentándonos que el niño Ami Bruce estaba en un hospital de Indiana agonizando y por cada correo electrónico que se añadiera a la lista de correos de la distribución, AT&T o alguna otra empresa iba a dar un centavo de dólar para su recuperación y para pagar el tratamiento médico. Bueno, pues esas cosas siguen ocurriendo. Ahora, en los grupos de WhatsApp circulan noticias falsas de todo tipo y que nosotros las reproducimos y las vamos digamos aventando hacia adelante y que las enviamos a nuestros contactos, pues así se van formando las listas, ¿sí? porque eventualmente a la persona que lanza el mensaje falso le regresa nuevamente el mensaje cargado de teléfonos y luego van a parar a una lista, un padrón que después se vende y que después como un boomerang nos regresa a nosotros mismos con todo este tipo de mensajes políticos y de otros tipos que inundan nuestros teléfonos y después eventualmente nos causan molestia pero de alguna forma nosotros contribuyen. Entonces, también creo que los usuarios necesitamos entender que este problema de las noticias falsas y las noticias intencionadas que es muy común en nuestros días cada vez que recibimos uno hay alguien detrás con una intención que sirve a sus intereses que fue el que se le ocurrió la idea y diseñó esta estrategia. Entonces, por un lado está, me parece, estas cosas que nosotros podemos hacer de no difundir información en donde van datos nuestros que es lo que sirve para armar estas bases de datos que después se utilizan para vendernos o tratar de vendernos ideas o cosas que no queremos y por otro ciertamente está la parte de la actividad de la autoridad que debe de pues cumplir de mejor forma o debería de cumplir a fecas con sus con sus deberes de perseguir y de castigar las conductas ilícitas. Alguna vez creo que lo platicamos aquí en este mismo espacio con ustedes y yo les comentaba que una de las cosas que iba a generar frustración es esta ampliación del catálogo de delitos electorales que se planteó en la última reforma electoral a nivel federal del año dos mil nueve porque el problema con los delitos es que cuando nosotros convertimos una conducta en delito es mucho más difícil no mucho más difícil pero la autoridad debe cumplir con mayor rigurosidad con la norma para poder castigarla porque un delito a diferencia de una falta administrativa no admite que uno haga inferencias o haga deducciones o piense que extrapolando un cierto razonamiento se comprueba el delito porque al ser la rama más violenta del derecho porque los castigos tienen que ver con la pérdida de la libertad de los individuos que presuntamente cometieron la conducta los delitos se vuelven mucho más complejos de administrar como una herramienta que contrarresten las conductas invescables y entonces me parece que eso lo estamos viendo se amplió el catálogo de delitos ahora hay más conductas que se consideran delitos y ahora nos frustra más el hecho que no se castiguen porque luego la autoridad que tiene la responsabilidad de investigarlos comete errores cae en inconsistencias procedimentales y eso luego le impide castigar a las personas que presuntamente los cometían exacto carlos pero mira sucede que se ponen interponen denuncias contra delitos y se muestran pruebas y tal y no pasa nada imagínate tú en los casos donde no hay denuncia de por medio yo no sé si haya habido alguna denuncia por el uso por el empleo de estos call centers o por lo menos la demanda de saber exactamente qué parte del presupuesto electoral del partido están utilizando para ello cuánto les está costando y cuánto está menguando su presupuesto para este objetivo electoral pero o sea porque no se persiguen de oficio tiene que haber una denuncia si en estos casos es más complicado lo de los call centers y los mensajes más complicados que la autoridad electoral haga un trabajo de oficio pero mira ahí está también el secreto del sistema electoral el sistema electoral está diseñado y me parece que está diseñado bien en ese sentido para que los propios actores relevantes del proceso electoral sirvan de peso y contrapeso y una estrategia que se está desplegando en este momento afecta a un candidato a un partido político ese partido inmediatamente sube a la autoridad y aquí yo pongo sobre la mesa algo que me parece que hay que ver habría que ver si los partidos políticos ya lo denunciaron si los partidos políticos ya acudieron a la autoridad electoral a pedir que investiguen por qué se están recibiendo estos mensajes y por qué se están recibiendo estas llamadas telefónicas y si no lo hacen pues me parece que ese es un elemento para llamar la atención de cuáles serían las motivaciones de que un partido político no se queje de algo que presuntamente le está afectando exactamente pues Carlos lo que nos falta por ver porque todavía le falta una buena cantidad de días a estas campañas y me parece que todavía no hemos terminado de ver absolutamente todo digo lo que pasó ayer con esta denuncia del atentado del coordinador de campaña de Armando Guadiana y más situaciones que se vienen presentando pues sí me parece que hay un tono álgido distinto en este proceso electoral no sé si tú lo logres ver así mira hay muchísimos estudios académicos y muchísimos investigadores que han escrito respecto de los enormes incentivos para violar la ley que tienen los procesos electorales porque las recompensas que tiene el poder utilizar herramientas indebidas para ganar una elección pues son altísimas la recompensa el posible premio digamos por ponerlo en una palabra amable que recibe aquel que viola la ley y gracias a violar la ley logra ganar una elección la recompensa es enorme y entonces pues sí si tú combinas el tema de los grandes incentivos que hay para violar la ley en materia electoral contra la existencia de partidos políticos que no dudan en hacerlo que no denuncian las actividades que supuestamente les perjudican y con una autoridad que o no tiene las herramientas suficientes o no quiere utilizarlas o no sabe cómo hacerlos o todo junto pues entonces tenemos estos procesos electorales que nos caracterizan en México en los cuales lo que genera mayor atención del público y lo que al final genera mayor frustración es justamente que todo mundo se conduce de una manera incivilizada exacto justo Carlos ha sido un gusto poder platicar contigo gracias por tomarnos la llamada gracias por estar en contextos al contrario gracias a ustedes un saludo Carlos Arredondo Sibaja director del centro de educación jurídica de la academia interamericana de derechos humanos gracias a ustedes